Saludos amigos de Noca Conversaciones, estamos revisando la aplicación Ogle de Ipstamatic. Este es el segundo video exploratorio. En un video previo vimos cómo funcionaban las fotografías que yo tomo con el equipo y cómo las puedo modificar por filtros o por rollos. Ahora vamos a verificar cómo podemos nosotros compartir las imágenes. Como ven tengo acá una fotografía compartida y cómo puedo también curar algunas de las imágenes para compartir el contenido en la gran red que tiene Ipstamatic. Para eso volvamos acá a la aplicación, a la pantalla principal. Recordemos que aquí tenemos un menú para ver lo que hemos tomado y este menú del mundo me lleva a la parte ya de socialización. Entonces acá yo tengo, por supuesto, dentro de la exploración de la aplicación natural, tengo la librería, mi librería, lo que yo he tomado y lo que he compartido lo puedo ver acá. Tengo acá mi perfil, tengo hasta ahora soy nuevo, tengo dos followers. Acá se ve la imagen que yo he creado para identificarme. El perfil que yo tengo de contribuyente, hay varios perfiles con diferentes personas. Y acá puedo ver cómo están clasificadas las fotografías. En mi colección tengo seis fotografías, o algunas que he tomado yo, otras que he tomado otra persona. Realmente capturadas, pues acá he tenido como modelo a mi mascota, tengo tres fotografías. Y la curaduría que yo he hecho son otras fotos que yo quiero añadir para compartir con personas. No son fotos mías, son fotos que he tomado de otras personas. Esto lo veo acá en Juan. Acá en Fit son personas que yo voy siguiendo. Y esto, al igual que Instagram o cualquier otra aplicación, acá puedo ver diferentes fotografías de diferentes personas. Y esto viene también inclusive clasificado por diferentes tipos, llamémoslo también de curaduría, que realiza la gente de Ipstamatic. Y acá tengo en este otro menú las personas, las actividades que han tenido con mis fotografías, a quién le ha gustado las fotografías que yo he tomado. Fíjense, hasta el momento he tomado varias. Hay algunas que no tengo ya en este equipo grabadas, pero acá puedo ver a quién le ha gustado mi imagen. Y yo de acá puedo empezar entonces a compartir, pero vamos de todos modos a ver acá esta otra pantalla que se llama More Gear, que es para descargar los filtros y los rollos. Esto que vemos acá como cajas son filtros y acá abajo voy a seguir bajando esto que ven acá también como en unos paquetes son los rollos. Es bastante gráfico, los filtros parecieran como realmente lentes de cámaras, casi todos van a tener esa imagen de un lente. Y los rollos, pues si recordamos la fotografía en 35 milímetros, así eran los rollos que nosotros podíamos comprar antes de que por supuesto todo esto revolucionara con la fotografía digital. Yo los filtros que tengo adquiridos los tengo acá marcados con una imagen mucho más nítida y estos son filtros que no he descargado. Exploremos alguno, por ejemplo, veamos el filtro, este filtro que se llama Hornbecker. Yo simplemente entro acá, aquí me da una descripción, me dice que es un filtro de alto contraste, algo acá me explica del filtro. Y puedo ver algunas imágenes referenciales donde se ha utilizado el filtro, con diferentes rollos. Pero acá puedo ver entonces cómo se aprecia este filtro. Y si me interesa descargar este filtro, todo lo que tengo que hacer es tocar acá, entonces, perdón, en descargar. En este momento estoy descargándolo, ya lo tengo y está marcado entonces acá con este color. Y ya pueden ver entonces que el Hornbecker que está, ¿dónde está? Acá está, ya, perdón, aquí estoy viendo otro. Este Hornbecker que estamos explorando ya lo tengo dentro de mis filtros. Si yo entro ahora en la aplicación va a ser una de las opciones. Puedo descargar todos los filtros que yo quiera sin ningún problema. Lo mismo ocurre con los rollos. Yo puedo entrar a ver, por ejemplo, este rollo que se llama Float. Y acá me dice que esta es una saturación oscura, distorsionada. Eso es lo que genera este rollo. Y los rollos también traen incorporados los marcos de las imágenes. Veo aquí también algunos ejemplos. Todas son fotos, como pueden apreciar, sumamente artísticas. Y esto lo puedo lograr con el equipo. Es algo realmente maravilloso esta aplicación. Si me interesa también, presiono acá y estoy descargando entonces este rollo. Ya lo tengo dentro de mi colección y puedo empezar a utilizarlo cuando quiera. Esto lo consiguen todo acá en More Gear. Y esto se actualiza también con frecuencia, así que nunca van a dejar de tener recursos a la mano. Ahora exploremos cómo es la parte de socialización. Yo tengo fotografías. Supongamos que yo quiero subir alguna de estas imágenes. Esta es una foto que tomé hoy y para subirla, acá presiono y tengo la opción de compartir por Facebook, por Instagram y por Twitter. Acá le puedo colocar la sim. Ah, perdón. Esta foto creo que ya la había subido. No, no la había subido. Yo la tenía ya preconfigurada. Voy a publicar algunas etiquetas a esta fotografía. Me sale la información, dónde la tomé, cuándo la tomé, qué tipo de combinación de filtro y de rollo tiene, lo que yo he escrito y ya. Y acá simplemente entonces presiono y publico. En este caso voy a publicar simplemente para hacerlo un poco más rápido. Acá en, vamos a aplicarlo en Instagram. Presiono entonces acá. Esto me indica que en este momento la fotografía está haciendo subida a la red de Instagram. Y ya en cualquier momento la fotografía ya aparece publicada. Mi red pues no es tan eficiente como debiera ser. Y por eso demoro acá un poco. Y ya la fotografía ya entonces la hemos subido. Bueno, veamos acá. Entonces exploremos toda esta parte. Vamos a entrar acá. En Feed y en las fotografías que yo he tomado. Acá en mi colección. Debo tener donde, perdón, no la tengo acá. La tengo acá. Fíjense que ya esta fotografía está compartida porque tiene este ícono. Ahora exploremos cómo conocer personas y cómo ver fotografías de personas. Acá yo estoy siguiendo algunas fotos. No sé de quién son. Si me interesa saber más de ella. Supongamos esta foto del perro que estaba interesante. Si me interesa saber esta foto, toco acá. Y acá tengo entonces información sobre quién. A quién pertenece la fotografía. Qué filtro fue utilizado. Dónde fue tomada. Algún comentario. Si me gusta esta foto, simplemente presiono acá. Ya me gusta a mí también. Si quiero curar esta foto, compartirla con mis amigos, toco acá y ya. Tan sencillo. Fíjense cómo aparece ya esta foto. Me gusta. La tengo en mi curaduría también para compartirla con otras personas. Y es así de sencillo. Yo perdónen que me salí. Voy a regresar acá a la pantalla. Y así puedo entonces conocer más sobre la aplicación de los filtros. Y puedo compartir las fotografías que me gustan con otras personas. Esta foto me gusta. La presiono. Y ya. Así de sencillo. ¿Cómo conocer más personas? Pues puedo tocar acá. Y fíjense que acá aparece algunas colecciones. Esta es con Black Kiss. Con filtro Black Kiss. Global. Lo que está caliente hoy. Delicioso. Shanghai. La selección de los editores. Vamos a ver por ejemplo en Global. Acá estamos cargando. Entonces otro álbum. Y aquí lo tengo. Para seguir personas. Hay alguna fotografía que me interese. Fíjense que está en mi foto. Ya está publicada en Global. Cualquier persona por eso en este momento puede entrar. Y ya la ve y puede votar por mi fotografía. Hasta ahora no tengo ninguna. Mientras graba este video. Pero posiblemente en un rato ya. Alguna persona le aparezca mi fotografía. Y le guste. Vamos a entrar acá a ver por ejemplo. What's hot today. Lo que más le está gustando a la gente. Y si me interesa conocer más sobre la persona. Presiono acá. Entro a su perfil. Veo que este es un miembro. Ya es una persona que tiene más estatus. 292 fotografías. 90 followers. Si yo quiero seguir la persona. Entonces. Todo lo que tengo que hacer. Perdón. Es que aquí si no. Acá. En la parte inferior. Toco. Y ya. Estoy siguiendo a esta persona. Todo lo que ella publique ahora. Ya yo lo voy a ver. Puedo entrar. Ahora fíjense. Esto es lo que está también igual que. Como en mi perfil. Lo que está curado. Capturado. La colección de la persona. Y puedo ver. Sus fotografías. Aquí también puedo entrar. Puedo ver un poco más sobre la foto. Qué rollo fue utilizado. Qué filtro. Qué comentario tiene. Y como pueden apreciar. Es realmente. Una manera muy fácil. De compartir contenido. De hecho. Me parece mucho más. Nutrida. Que lo que ofrecen otras redes. De fotografías. Muy populares. Como Instagram. Digámoslo con nombre y apellido. La que tiene Ipstamatic. Me parece que tiene. Mucho mejor contenido. Mucho mejor nivel. Mucha más información. Pero si les interesa. Como les comento. Instagram. Puede compartir sus fotografías. También para que vayan. A Instagram. Aquí puedo buscar también. Algunas personas. Y acá regreso entonces. Ya a la pantalla principal. Y este es el menú. Este es el segundo video. Para revisar la aplicación. Ogle. De Ipstamatic. Que como les digo. Está sumamente. Recomendada. Es una aplicación. Que todos ustedes. Deben tener. Y deben descargar. En su Nokia Lumia. Saludos amigos. De Nokia Conversaciones. Espero que hayan disfrutado. Esta pequeña revisión. Y será hasta una próxima. Oportunidad. Gracias.